Señores, hablaremos hoy de Juan II, rey de Francia, y de su cautiverio en Inglaterra. En 1350 fue coronado rey de Francia este muchacho, Juan II. Había estado casado con Bona de Luxemburgo y después enviudó. Se volvió a casar con Juana de Auvergne y habían hecho unos grandes bailongos para celebrar este último casorio. Unas fiestas públicas verdaderamente extraordinarias. Por ejemplo, las fuentes de la ciudad, en vez de escupir agua, escupían vino. Y en esas mismas fuentes se bañaban mujeres desnudas. ¡Señor! ¡Esas son plazas! Esas son fiestas públicas, ¿no? Que venga ahí, qué sé yo. Es un degeneramiento. Sí, señor, por eso le digo. Bueno, cuando se casó, por segunda vez con Bona, no con Bona, con Juana de Auvergne, ya tenía, Juan, siete hijos de su matrimonio anterior con Bona de Luxemburgo. Las bodas con Juana celebraron los términos que acaban de describirse y pasaron cinco años muy agradables con esta chica. Siempre organizaba fiestas y diversiones muy caras. Eran tiempos de tregua de la guerra de los cien años. Si una guerra dura cien años, es de suponer que las treguas también sean duraderas. Juan II se divertía, mientras tanto el rey de Inglaterra iba organizando sus ejércitos. El cuento de la cigarra y la hormiga. En 1355 volvió a empezar la guerra entre Francia e Inglaterra. Y los soldados de Juan estaban en la meseta de Montpertois, algunos kilómetros de Poitiers, y se encontraron con los soldados ingleses del rey Eduardo III. El combate fue muy violento y ciertamente desastroso para Francia. Murieron seis mil franceses, quinientos huyeron, y el rey Juan quedó solo en la batalla, en medio de una enorme confusión. Su hijo Felipe, de 14 años, le avisaba de dónde venían los peligros. Guarda atrás, guarda que viene uno del otro lado y así. Y Juan, a pura espada, con golpes precisos, iba liquidando a sus atacantes. Esta heroica resistencia no tenía otra utilidad que la de salvar el honor. Era una cosa importante en aquellos años. Finalmente, un enemigo gritó, ¡Rendíos o sois muertos! Y Juan II, que había sido herido en la cara, preguntó entonces, ¿dónde estaba su primo el príncipe de Gales? El príncipe de Gales es el sucesor del trono de Inglaterra. Es decir, preguntó por un enemigo, que era casualmente primo suyo. En aquellos tiempos, era muy frecuente que se cruzaran las familias reinantes en distintos países. Le respondieron, los enemigos también, Señor, ¡Rendíos a mí y os conduciré a su presencia! Soy Denis de Mordecu, caballero de Artois, y sirvo a Inglaterra. Se topó con un enemigo francés que estaba luchando por Inglaterra. Le dijo, sirvo a Inglaterra porque ya no puedo servir a Francia, donde he perdido todos mis bienes. Juan conocía aquel caballero, y entonces se rindió. Fue conducido inmediatamente a ver al príncipe de Gales, sucesor, como se ha dicho, del trono inglés. El príncipe lo recibió cortesmente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va que yo? Días más tarde, Juan estaba en Burdeos, que pertenecía entonces a Inglaterra. Estaba ocupado desde hacía siglos por Inglaterra, la región de Burdeos, y en aquel entonces, buena parte del territorio francés estaba en manos de los ingleses, y ingleses que en su mayoría hablaban francés. El lenguaje de la corte de Inglaterra en estos años era el francés. Muy bien, lo llevaron a Burdeos, que era territorio inglés. Allí Juan estuvo sometido a un trato especial hasta que lo trasladaron a Inglaterra. No estaba ahí tampoco encerrado en una celda. Les permitieron en Londres tener su servicio de empleados personales. Ah, qué bien. Incluso le mandaron, se hizo traer desde París a mucha gente de su propia confianza, especialmente a su bufón particular, que le contaba cuentos verdes para ser los reyes. Juan era recibido frecuentemente en el castillo de Windsor, donde vivían los reyes de Inglaterra, y participaba en alegre fiesta. Sin extrañar demasiado Francia, en realidad. Y tampoco extrañaba mucho a su mujer, la Juana de Auvergne, que ya medio lo tenía seco. Inglaterra había conocido a varias muchachas encantadoras que por las noches lo visitaban y él les contaba la batalla de Poitiers. ¿En serio? Una de esas muchachas le gustaba más que todas. Algunos historiadores afirman que era la misma amante del rey, del rey Eduardo, ¿no? De Inglaterra. La hermosa condesa de Salisbury. Aquel cómodo cautiverio duró cuatro años. Cuatro años en cana saliendo con la amante del rey. VIP, preso VIP. Sí, extraordinario. Mientras tanto, Eduardo III ya firmaba como rey de Francia y Inglaterra. Y establecía con sus consejeros un tratado de paz beneficioso para Inglaterra. También iba perfilando el reinaldo inglés, Eduardo III, el monto del rescate de Juan. Porque era usual cobrar un rescate. Te trataban muy bien, pero no te largaban hasta que formaran con un rescate, el rescate de un rey, verdaderamente. En 1360, Inglaterra y Francia firmaron un tratado y se acordó que Juan sería puesto a libertad luego del pago de una enorme compensación. Pero las arcas de Francia estaban vacías. Juan buscó dinero por todos los medios, medios incluso vergonzosos. Así tuvo que entregar a su hija Isabel al peor de los tiranos de Milán, Giovanni Galeazzo Visconti, que cazaba hombres en las calles y arrojaba vivas a sus víctimas a unos hornos que tenía. Gracias al dinero de Visconti, Juan II fue liberado. Francia daba pena y el poeta Petrarca contó esa pena. Él fue quien se acercó a Juan para felicitarlo en nombre de su yerno Visconti. Petrarca fue enviado por Visconti. Pero Petrarca, que estuvo en París, escribió, Por doquiera y soledad, desolación y miseria, las casas están en ruinas, por todas partes se aprecia la huella fatal de los ingleses. En París, arrebatado por la desolación que llega a sus puertas, el Sena se desliza con tristeza, llora y tiembla por el sino de todo el país. Petrarca le entregó al rey dos sortijas que le enviaba Visconti, el que se había hecho con la hija, ¿no? Luego agasajó a la corte con un sermón en latín sobre el regreso de Babilonia. Pero esta visita no entusiasmó mucho al rey. El Louvre le parecía más triste que Windsor. Y su reina, Juana de Auburn, era más fea que las minas inglesas que él se transaba en Londres. Así que se aburrió. Tenía tal melancolía que la reina Juana le preguntó un día por qué andaba a metasuspiro. El rey le respondió que sus suspiros eran porque extrañaba los aires de Inglaterra. La pobre reina, que tanto había sufrido la ausencia de su esposo, entró en una profunda tristeza y murió de pena pocos meses después. Necesitá para jorobarlo al tipo. Juan II, para ver si se le pasaba la melancolía, decidió realizar un viaje por Provenza, al sur de Francia. En Avignon hizo un proyecto de matrimonio con Juana de Nápoles, pero renunció a ellos al enterarse de que esta chica había hecho ahogar a su anterior marido entre dos colchones. Un sándwich, eso. Sí. Pensando que yo dormía en cama de dos colchones, empieza una canción popular argentina. Por fin, Juan regresó a París siempre soñando con Gwensel. En medio de sus sueños tuvo suerte. El hijo del rey de Inglaterra había caído prisionero en Calais y se había escapado. Los ingleses lo buscaban frenéticamente. Ah, no, no, no. El hijo de él, entonces. El hijo de él cayó prisionero de los ingleses y se escapó. Los ingleses lo buscaban y Juan aprovechó esta situación. Declaró que para salvar a su hijo no podía ser más que constituirse él mismo como prisionero y clausurar la persecución de su hijo. Entonces llegó a Londres con el corazón lleno de alegría, imagínate vos. El 10 de enero de 1364 ¿y con quién se encontró? Con la condesita de Salisbury. Y ahí, ¿para qué le voy a contar? Pasó un invierno muy feliz, pero se murió. Ay, qué feo. En abril de 1364. Le duró muy poco. Llegó mal para el verano. Según el cronista, no pudo disfrutar de la inglesita más que tres meses. Pero, ¿qué crees? Juan consiguió engañar a unos cuantos historiadores. Si bien algunos cronistas lo acusan de haber vuelto a Inglaterra para encontrarse con su amante, la historia oficial y muchos manuales dicen que él era un rey que decidió perder su libertad para salvar su honor. Así que está bien, ¿no? A mí qué me importa. El asunto que se presentó ahí, la cara que murió, ¿no? No aguantó la felicidad, como dicen. Pero qué suerte, no se la aguantó. Sí, qué suerte caer en una buena prisión. En una buena prisión. Estaba el primo también de por medio, no es que... Sí, sí, eran todos medios parientes. Me estaba acordando... Fue preso VIP. Me estaba acordando de un predicador que predicaba en un barrio muy fulero. Muy fulero. Y entonces, él mismo afeaba al infierno. Porque dice que el barrio donde él predicaba era tan fulero que describía el infierno y a los vecinos les parecía un cacho mejor. Y entonces pecaban. Entonces él le agregaba cosas para que tuvieran un poco de miedo. Para superar un poco... Para superar un poco la realidad. Bueno, hemos ido a la discoteca y hemos contado prolijamente este romance que tenía en su prisión el rey Juan II de Francia. De modo tal que cuando lo largaron se puso mal. Y no hay canciones de esto. Hay una que se llama La novia ausente. Ah. Eso se refiere evidentemente a la condesita de Salisbury. La escucharemos en la versión de Jorge Vidal. El negro Jorge Vidal. Yo voy a contar una anécdota sobre Jorge Vidal. Un día me invitaron a cantar en el Café Tortoni. En una reunión que hacía cierta orden tanguera que había por ahí que se reunían cada tanto. Ahí estaba unos cuantos ahí. Y en la primera fila estaba Jorge Vidal. Entonces yo canté y le gustó. Yo creo que canté Esclavo. Con el cuarteto de cuerdas de Marzán. Un cuarteto de cuerdas y el pianista. No Marzán. Federico Mirragin, querido amigo. Y le gustó a Jorge Vidal. Y vino y me saludó. Me dijo, qué bien, me gustó mucho, qué sé yo, muy afinado, no sé qué me dijo. Bueno, un comentario lógico. Y lo saludé. Bueno, un gusto de saludar. Nunca lo había visto. Y un día estaba escuchando la radio y tenía un programa en Radio Espléndido. Radio por ahí, no sé si tan escuchada porque era un sábado, un horario no muy conveniente, pero el programa me gustó mucho porque ponía discos muy buenos. Y entonces me ocurrió, como vi que estaban llamando, yo creo que nunca llamó la radio, habré llamado dos o tres veces a algunos amigos, nada más. Y lo llamé para saludarlo. Creyendo que, como uno tiene un programa en una radio más o menos principal y por ahí te hacen creer que tiene mucha audiencia, significa algo que uno llame un programa de radio. Y el tipo no sabía quién era. No. Es decir, que ese día me saludó porque me saludó. me leyó el mensaje, saludan, fularo, era Alejandro Dolina, como quien dice, quiere decir que, yo digo, usted no tiene por qué saber quién soy yo y la mayoría de la gente no lo sabe. Pero, por ahí en una radio sí, porque se trata de un colega. Pero de verdad le había gustado cómo cantó. Sí, pero yo me creí que él sabía quién era yo. Y no, le gustó. Dice, mirá que bien canta este pibe. Este sí, sabés que hay uno en el Tortoni ahí que... Sí, pero aquí me pareció muy bien, me pareció merecido. Y merecido para cierta insolencia que uno tiene creyendo que uno dice soy fulano de tal, de Radio 10, qué sé yo, y que te van a atender en todas partes. No, no es así. Igual usted sabe que yo nunca hago eso. No, es verdad. Bueno, pero yo sí lo conozco a Jorge Vidal y ponemos discos de él. Eso es lo que me reventó. Que nadie le hubiera dicho, nadie, que nosotros ponemos discos de él todo el rato. Bueno, canta... ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama esta muchacha? Diego Simeone. El tango La Novia Ausente. La Novia Ausente. Yo sí. La Novia Ausente.